El año pasado, Nicaragua acumuló un monto de 2.648,4 millones de dólares, así por lo menos lo informó la agencia progubernamental Centro de Trámites de Exportaciones, CETREX. El café, la carne bovina, el oro en bruto, el maní, el azúcar y el ganado bovino, en su conjunto engloban más del 60% de los ingresos por las ventas al exterior de esta nación centroamericana. Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones nicaragüenses con el 38%, seguido de El Salvador con 10%, Costa Rica con 5 puntos porcentuales y Venezuela con 5%, al igual que Guatemala con 4% y Honduras con apenas un 2%. Recordemos que Venezuela había sido el segundo socio comercial de Nicaragua desde que se estrecharon las relaciones entre Managua y Caracas en 2007. Sin embargo, las exportaciones hacia esa nación neogranadina han sufrido una caída a raíz de la crisis económica que afronta este país suramericano.